Una operación que se hace por primera vez en nuestro país y en toda América Latina y se hace además en el Hospital Garras, que como ustedes saben es un hospital público. Se le colocó un corazón artificial a un adolescente que le va a poder permitir esperar un trasplante finalmente en su casa. Se trata de la primera experiencia pediátrica de este tipo en América Latina, financiada completamente por el sector público. En este caso el dispositivo lo financió el ente que regula los trasplantes en la provincia de Buenos Aires, porque el chiquito es oriundo de provincia de Buenos Aires, que es Cucaiba, y por supuesto en el hospital público, así que no hay dificultad. ¿Puede volver a su casa? Nosotros creemos que sí, hemos visto en nuestros entrenamientos en estos dispositivos cuando fuimos a Noruega, hemos visto pacientes que estaban externados completamente en su casa. La idea nuestra con el paciente es, ya salió de terapia, está ahora en una sala intermedia, y creemos que en algunos días lo vamos a poder alojar en la Casa Garrahan, que es la casa del hospital preparada para chicos con tratamientos prolongados o que vienen del interior. Los médicos califican como hito a esta cirugía con enormes beneficios para eventuales pacientes. Aquellas enfermedades de músculo cardíaco que cursan con hipertensión pulmonar no tienen la posibilidad de un trasplante cardíaco, sino cardiopulmonar, que la evolución es completamente diferente a largo plazo. Entonces lo que este dispositivo permite es tratar a estos pacientes de manera que su enfermedad pulmonar mejore y tener el acceso a un trasplante cardíaco. Para nosotros no evita el trasplante. Nosotros lo utilizamos como un puente al trasplante en pacientes que están muy graves y que no pueden esperar ese tiempo que hay habitualmente hasta que llega el donante adecuado o que por algunas características requieren de este dispositivo para que se pueda hacer el trasplante cardíaco.